Música Música Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Música Mira que ese hombre que ha sido Lastraba Si encuentro herido Del corazón Música Soñé que un ángel Tu amor me daba Música Pero yo en cambio Mi amor le di Música Y juraba Que me adoraba Música Y yo inocente Se lo creí Música Porque te ocultas Cuando me miras Música Porque te ocultas Mi bien así Música Música ¿Cuál es el crimen Que he cometido Música De haberte amado Música 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 Bajo la sombra de aquella noche Música 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 De haberte amado Música 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 Música